Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto Nº 214-06, que oficializa el pago de un bono único de 5.000 pesos a los empleados de la Administración Pública Nacional. El beneficio, que fue anunciado por el presidente Mauricio Macri, junto con el primer paquete de medidas paliativas, se pagará el primer día hábil de septiembre, el lunes 2. ¿A quiénes alcanza? Alcanzará a 21 dependencias e instituciones nacionales, cuyos empleados recibirán el beneficio. Entre ellas, la Agencia Federal de Inteligencia, el Poder Ejecutivo Nacional, profesionales residentes de establecimientos hospitalarios de la Secretaría de Gobierno de Salud y el Hospital Garrahan, Aviación Civil, etc. El decreto argumenta que el bono único se implementa para minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económicos financieros por los que atraviesa el país y como herramienta para afrontar las actuales dificultades ante las nuevas circunstancias económicas imperantes.